Claudia me da mucho gusto que estés aquí con vosotros, tengo el gusto y el honor de conocerte desde hace buen tiempo, has participado en el programa LEAD, o sea que eres también egresada del Colegio de México de alguna manera, pero eres egresada de otras instituciones muy importantes en el mundo, creo que estuviste, estudiaste en Stanford. Estuve en el Lorenz Berkeley haciendo mi tesis doctoral. Sobre cuestiones energéticas y tienes un reconocimiento que rebasa las fronteras, por eso participas en el IPCC y qué haces ahí, dime cómo usas tu capacidad y tu expertiz y tu conocimiento en esos temas académicos, que entiendo que ahora eres política o has sido política, ya no sé qué eres, pero tú nos dices. Sí, no, yo me identifico como académica y que hago política, porque yo sí creo que hay que transformar las cosas y la política pues es la vía, que se puede hacer desde la academia, desde muchos, pero bueno, el sector público te permite pues desarrollarlos. ¿Qué hago en la academia? Me dedico a temas de energía y medio ambiente, energía y cambio climático, hago modelos de emisiones, cuánto emite México, cómo podría reducir emisiones, esto en términos del desarrollo sustentable del país. Esto es a lo que me dedico y en el IPCC participo en el tema de industria, ¿no? Cómo las emisiones de la industria pueden reducirse, si es que pueden reducirse, etcétera. Y desafortunadamente yo creo que este vínculo entre la academia y la política pública pues no existe en México y cada vez es menos. Creo que inclusive antes había mucho más relación y hoy cada vez menos. entre otras cosas porque se buscan consultoras internacionales para resolver los problemas o no se buscan y se hace lo que suponen que se debía de hacer y no hay un vínculo real más allá pues de la orientación, porque también hay orientación en la academia, ¿no? La academia no es neutra. De la orientación que uno plantee, pues cómo vincularte con la investigación que se está haciendo, con los modelos que estás generando para poder transformar el país, de la parte de ingeniería, sociales, humanidades, etcétera. Bueno, y creo que hay una subestimación también de lo que se produce en México. Así es. También. Se evalúan las cosas, se sobrevalúan las cosas que suceden. Ayer se presentó el libro de Luis Uniquel y me tuve el honor de que me invitaran y yo decía que él había hecho un corte epistemológico porque en los años 50 se invitó, el Banco de México invitó a un experto internacional y él realmente después de 20 años que se implementó el paradigma de desarrollo, él señaló varias cosas y bueno, pues ahí está, ahí está, pero fue local, ¿no? Oye, Claudia, me acuerdo que un día, no sé por qué estábamos platicando y me dijiste, bueno, es que a mí desde chiquita me llevaban a las manifestaciones. Y, este, en ese sentido, también se, se, digamos, se, se, se nutre la idea de qué es lo que hay que hacer y qué, qué, cuáles son, qué tenemos que hacer, este, como académicos, como lo que sea, ¿no? Pero mira, has, has sido, has ocupado puestos importantes en cuestiones ambientales, has sido secretaria de medio ambiente del gobierno del DF en algún momento y ahora eres delegada de un, ¿quién sabe qué? De Tlalpan. De Tlalpan. No sé si Tlalpan es una de las delegaciones más ricas y al mismo tiempo seguramente también pobres. Así es. O sea, tienes extremos. Hay extremos. Tlalpan es el 20% de la superficie de la ciudad, 70, del 70 al 80%, porque por el crecimiento de los asentamientos irregulares, pues ya no se ha medido recientemente, es rural y forestal. En Tlalpan está la población de mil habitantes más pobres de la Ciudad de México, en nombre de Tepemecas, de acuerdo con Coneval. Y de las más ricas. Es de las generaciones más pobres. Y de los más ricos. Y también tiene zonas del mundo. Tienes el Club de Golf México, tienes, bueno, aquí en Tlalpan de San Juan. Tlalpan, tienes, bueno, ya se esgó, ya se esgó totalmente tu distribución. No, bueno, de distribución de la riqueza, exactamente. Ya nos hace el más rico del mundo. Bueno, tenemos TV Azteca, ya si lo quieres ver en términos de grupos empresariales, tenemos TV Azteca, tenemos el grupo Imbursa en Cuicuilco. O los hospitales también. Tienes toda la zona. Hay una diversidad, o sea, un ejemplo muy interesante de los servicios. Una expresión de servicios de muchos Bueno, en Tlalpan está La zona de hospitales más importante De América Latina Y no sé si el Colegio de México O en parte del Colegio de México Está metido en Tlalpan Así es, Colegio de México La UPM Laxo Una parte de la UNAM También llega a Tlalpan Y bueno, diversas universidades Yo te quería preguntar Si hay una diferencia De perspectiva ¿Cuál es la diferencia En cuestiones ambientales Porque fuiste secretaria de Medio Ambiente En el gobierno Con una perspectiva De la ciudad Y una perspectiva de gobierno local ¿Cuál es la diferencia? ¿O sigues pensando que son los mismos temas? ¿O cambia la escala? ¿Qué cambia? Cambian muchas cosas Las delegaciones y los municipios Son gobiernos de tres años En el gobierno son seis años Eso cambia mucho la perspectiva No solamente en el tema ambiental Sino en muchos otros Porque llegas a hacer No puedes llegar a planear prácticamente Sino que Además prácticamente No son tres años completos Porque ya que llegas Tienes el nuevo presupuesto Pues prácticamente son dos años de gobierno Pues llega realmente a hacer cosas Difícilmente puedes planear desde las delegaciones No porque no se puede hacer Pero es difícil en la circunstancia En que gobiernes Es un gobierno que está en contacto Con la ciudadanía permanentemente Con una demanda ciudadana enorme Eso no lo tienes en el gobierno de la ciudad Y mucho menos lo tienes en el gobierno federal Entonces este contacto con la ciudadanía Pues te hace Si eres receptivo A resolver problemas inmediatos de la ciudadanía Porque si no para qué estás ahí Como gobernante Entonces a veces los temas ambientales Pues entre el bache, la luminaria Que no hay agua Etcétera, etcétera Pues no son cruciales Ahora en Tlalpan Con una delegación con tanta riqueza ambiental Por lo que es el suelo de conservación Claro Pues lo que puedes hacer desde la delegación Realmente es muy poco Nosotros estamos destinando Pues una cantidad muy importante de recursos Para compensación de servicios ambientales Apoyo al campo En una visión más sustentable Pero pues es un recurso que no te alcanza Las delegaciones Creo que es Digamos que en medio ambiente En el gobierno de la ciudad Hay mucha planeación Y ejecución Claro que hay algunos que no planean De normatividades De vigilancia, etcétera Y en el caso de la delegación Pues es de accionar Entonces, por ejemplo En el suelo de conservación La mitad del territorio de la ciudad Se le destina menos del 1% Y es vital Para la supervivencia de la ciudad No, y está siendo afectada O sea, está ocupándose Están creciendo los asentamientos irregulares Por distintas razones Pero no hay una atención al problema Y desde la delegación es muy difícil Solo afectar todo su sistema ¿En qué momento tu espacio, el territorio, bueno El suelo de conservación Es un patrimonio Es un recurso de largo plazo Es un hiper recurso No todas las ciudades tienen esa posibilidad Entonces aquí lo tenemos Y bueno, pues lo que tú me estás diciendo Representa solamente uno de cada cien Es absurdo, ¿no? Absurdo Es... Tiene complejidad Porque es propiedad social Aunque también hay redes naturales Protegidas propiedades del gobierno En fin Tiene su complejidad Pero lo que no puede ser Es que no se voltee los ojos Ahora, tienes una presión tremenda de lo urbano Sí Porque las inversiones Yo cada vez Dice la teoría Cada vez El tiempo hace que tu mantenimiento De tu infraestructura Rebase el costo El costo original de la infraestructura O sea, la curva de mantenimiento Se dispara Y eso te exige recursos tremendos Porque una infraestructura que está mal Que no Se nulifica Pues es el tema, por ejemplo De Pues el asfalto en la delegación ¿No? La realidad O sea, el recurso que requerirías Para reencarpetar todas las calles Sobrepasa el presupuesto De los tres años de la delegación ¿No? Entonces, claro ¿Qué es lo que haces? Pues vas poquito a poquito Y además no puedes destinar Todo tu recurso de obra pública A asfaltar Porque pues también hay otras necesidades Entonces es La dificultad de Una ciudad rica Porque yo creo que esto es una ciudad rica Con gobiernos delegacionales Que no tienen suficientes recursos Ni suficientes trabajadores Digamos Para resolver Toda la problemática Que se enfrenta Y pues lo que haces Es con lo que tienes Pues ves las mejores condiciones Y además También es importante decir Que hay una ciudadanía Muy molesta La ciudad de México Siempre ha sido muy participativa ¿No? En todos lados Pero sí hay una molestia ciudadana Hacia la autoridad Cualquier tipo de autoridad Que sea esta Porque ha habido mucho engaño histórico Entonces Aunque tú quieres hacer algo Que crees Que es benéfico Pues siempre tienes Una posición vecinal muy grande Porque No te lo creen No te lo creen De entrada Y bueno Esta parte de difundir Se complica mucho En la delegación ¿Tú crees que tu delegación Por tu experiencia En tu delegación Las cosas suceden diferentes Que en otras delegaciones? O sea Porque hay también La necesidad Digamos De hacer cosas transversales O sea Tu delegación No es una isla Claro Nadie sabe Que cruzó Los límites De una delegación A otra Y en alguna A lo mejor Hay muchos baches Y en otra hay menos Y tú dices Ah chirreones ¿Qué pasó? ¿Crees que hay? O sea Hay una circunstancia De todos los jefes delegacionales O jefes delegacionales Que pues tenemos Pocas atribuciones Pocos recursos Dificultad Pero yo sí creo Que hay una diferencia En aquellos que llegan Para encumbrarse en un puesto O para llevarse dinero O para Aquellos que Por lo menos Es mi caso Que legítimamente Llegué para Yo he vivido 30 años En esta delegación Y dije Pues también Hay que dedicar Parte del tiempo De uno Para ver si Puedes transformar De alguna manera Las cosas No eres vecino De salinas No Pero digamos Si tuvieras que Distinguir Por ejemplo En términos de ¿Qué tengo que hacer Institucionalmente Para organizar Mi actividad Digamos ambiental Aunque se cruza Tú eres delegada De todo Sí Tú tienes que Tratar cosas Que no necesariamente Aparentemente Ya dijimos Decía un Un colega Muy imaginable Bueno Que a mí me gusta Mucho Un geógrafo Decía Toda política social Es política urbana Y ahora Por tu presentación Te agradezco mucho Que estés ahí Con los alumnos Toda política urbana Social Económica Es política ambiental Así es O sea Pero Hay una Digamos Una estructura Específica Que crees Que debe Cambia En términos Digamos De la visión Ciudad Y la visión local Digamos Que En este mantenimiento Del que tú hablas Se vuelve a veces Más importante Que una política ambiental Y por los recursos Con los que cuentas O sea Tienes una tarea Que tienes que Atender Tres años Intensamente Pero además ¿Con qué recursos? Porque a ver Yo diría Vamos a hacer Todas las banquetas De la delegación Con concreto Absorbente Para que se recarguen Los acuíferos Exacto Es como Por ejemplo Estamos queriendo hacer Un estacionamiento subterráneo En el centro de Tlalpan Y en la parte de arriba Se va a alargar Todo el jardín Del Juana de Azuá Y hay una posición vecinal Y demás Entonces claro Un vecino me decía Bueno es que está mal Que un estacionamiento Este en el centro ¿Por qué no lo sacan del centro? Y yo le decía Bueno pues es que uno Lo que quisiera Y otro lo que uno puede hacer Dame un terreno Para poner un estacionamiento En algún lugar Cercano al centro No tengo el recurso Para comprarlo Este se convierte En un problema Tenemos este estacionamiento ¿Lo queremos superficial? ¿O lo queremos subterráneo Para alargar el parque? Oye pero ahí Mira no sé si está relacionado Eso de no creer O tener muchas Digamos reclamos Y la posibilidad Digamos de movilizar A la ciudadanía O a los ¿Qué te digo? A los capitales A las empresas A las organizaciones Sociales Incluso civiles Para que participen Governance Governanza O no sé ¿Cómo le haces? ¿Qué haces? ¿Tú crees que se puede aprovechar Ese recurso? Porque eso es un recurso Tú dices La ciudad es muy rica En efecto Sí Creo yo que Ayer por ejemplo Fui a una plática Con la asociación De desarrolladores inmobiliarios Y entonces ellos Que bueno Hay un boom Del desarrollo inmobiliario En la ciudad En el país Pero en particular En la ciudad Y ellos decían Bueno Es que se pagan Una serie de derechos Que exige la ley Y después Esos derechos Nunca llegan A las zonas locales O hay una ley Que dice Que tienen que dejar El tanto porcentaje Para áreas verdes Y eso en realidad No se cumple Porque también Se puede sustituir Por dinero Y luego claro Cuando llegan A las delegaciones Los desarrolladores inmobiliarios Cuando hay un conflicto vecinal Pues lo que hace Es sentar a todo el mundo Y decir A ver ¿Quieren el desarrollo? O es lo que nosotros hacemos ¿Quieren el desarrollo? Y no quieren el desarrollo Y si sí Pues cómo Entonces claro Generas muchas más Obras de mitigación Que las que pactaron Con la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Vivienda Yo creo que en particular En la ciudad No hay una Regulación Normatividad Inclusive gobernabilidad Que te permita Generar estos esquemas ¿Qué tan difícil sería Que por cada desarrollo Habitacional Hubiera un jardín Público Hubiera un parque público Porque estuvieran obligados Y formalmente Lo dice la ley Exactamente O sea Acabaríamos con un área Llena de áreas verdes Por cada edificio Que se construyera En vez de decir No pues mira Ya te pagué 15 millones de pesos En vez de construir el parque Bueno es que cada acción pública O acción privada Genera un costo Una externalidad A veces es negativa Entonces ¿Cómo la compensas? Es imposible Yo construí un edificio Que va a tener Va a traer 3 mil viajes al día Pues voy a generar un Un problema Un problema De movilidad Tremendo Exactamente Así es Y menos en un lugar Donde no tienes La infraestructura suficiente Es que ¿Tú crees que Entraríamos a otro Quizá en otra reunión En otra ocasión Hay dos posibles soluciones Para llegar Y ser delegada Y que te vuelvan a reelegir Y estés otros 3 años Porque ya aprendiste mucho Por ejemplo O extender los tiempos Ahora ya se puede La reelección En presidentes municipales Y en delegados Fíjate Es muy interesante Porque hay una experiencia Y hay trabajos que Ahora tienes esquemas Digamos institucionales Que no te permiten Que te exigen Resolver el problema En el año fiscal O yo que sé qué Así es Sí es Por ejemplo Ahorita no nos han dado Unos recursos Ya es noviembre ¿Cómo le vamos a hacer? De aquí a diciembre ¿Tienes que gastártelo en diciembre? Pues por lo menos Tener comprometido el recurso Entonces Sí es una Una pesadilla En cierto sentido Todo el arreglo burocrático De este país Es La sobre regulación En fin La sobre y subo Sí obviamente O sea yo no es que esté En contra de la regulación Pero el problema Es cuando tienes Un reglamento Que te dice una cosa Bueno Si tienes que hacer Un trámite Y te exige Este 18 días Si se puede resolver En una tarde Entonces es tremendo ¿No? O que lo puedes hablar Por teléfono Sí ¿No? Y government Exactamente Ahí yo creo que es importante Ese tipo de cosas Quizá te invitaría A que hagamos otra reunioncita Sí Este Y Pero tiene que ser Con una comida Aquí en el comedor De profesores De aquí Que es muy flamante Esa toda Y Hablaríamos de Una reflexión Acerca de la posibilidad Digamos De Hacer No sé si cambios Pero adaptaciones Y Y mejoras A la administración A la gobernanza A la forma De gobernar A la coordinación Entre diferentes Funcionarios Que tienes Que están encargados De diferentes cuestiones Mexicanos Por el estilo ¿Te parece? Sí De acuerdo Ahora que se discute La constitución De la ciudad Pues Podría haber Algunas cosas Ahora Yo creo que Una parte Digamos Es la normatividad La regulación Y otra parte Es la voluntad política Pero eso es un Cuando no hay Voluntad política Por más regulación Que quieras hacer O si llegas Ahí para Guadir Pero Eso es un Pero mira Eso nos mete A una especie De Espacio muy amplio ¿Qué quieres ir? ¿En qué momento? ¿Y cómo se identifica Y se resuelve La voluntad política? Por un lado Bueno Déjame decirte Hay ciertas reglas Tú las expresas En términos de Bueno De ¿Cómo piensas Tu puesto público? O sea ¿Qué representa El puesto público? En términos Personales Profesionales Éticos Etcétera Etcétera Eso es para empezar Claro ¿No? Pues ahí Imagínate Bueno pues Por eso la ciudadanía No cree Hay una Falta de credibilidad Impresionante Y de Decirte Alguna otra cosa De no creer Lo que le estás Proponiendo Aunque sea en beneficio ¿O no sé? No yo Este Cuando Decidí Postularme Para candidata A la delegación Lo que pensé En ese momento Fue Pues es que ya Ser un buen gobierno Eficiente Que resuelve cosas Que está atento A la ciudadanía Ya es casi Subversivo No pero No tendrías Oye Pero no tendrías Algunas Algunos objetivos Algunos objetivos No hay 10 10 programas De Plantear Para el gobierno Claro que hay un programa De gobierno Hay un planteamiento Sí obviamente ¿No? Pero creo yo Que decir Bueno a ver Vale la pena Elegir una persona Que se dedica Tres años A resolver los problemas Con todas sus limitaciones Pero a eso Se dedica Tres años Con un programa Que finalmente Con la orientación Que uno tiene Pues también buscas Generar acceso A derechos ¿No? Educación Salud Etcétera Bueno Y la transversalidad Que dices De pensar Que tus Proyectos Y tus Políticas Objetivos Sociales Y económicos Y de otra naturaleza Están Digamos Cruzados Absolutamente Por eso Oye Claudia Tenemos alumnos Ahí que nos están esperando Te agradezco muchísimo La oportunidad De platicar contigo Y de veras Aquí Nos vamos a comprometer Ante las cámaras A que Te voy a Volver a llamar Y vamos a Seguir la conversación ¿Te parece? Me parece Lelayan Manny Acéruria Manny ¿Tú,